Mira, os voy a dar una serie de truquitos por si queréis más o menos llevar un control de cómo hacer una tarta y controlar las cantidades de cremas y demás que vamos a utilizar para la cobertura, el relleno y demás. Yo este vídeo lo voy a subir en IGTV porque va a ser demasiado largo y si lo pongo en las historias os vais a quedar muertos conmigo, pero os lo iré explicando más o menos pasito a pasito. Esta tarta que yo voy a hacer es una tarta con un bizcocho grande de 20 centímetros que os lo enseño aquí, es este de chocolate y un piso de arriba de 15 centímetros que es este, ¿vale? Voy a utilizar una crema muy sencilla para relleno, una crema de vainilla, ¿vale? Yo os pondré en la descripción de este vídeo justamente aquí debajo diferentes opciones para que podáis ver las diferentes cremas que podéis poner, yo una crema de vainilla normal, la mía es la crema de harina, muy sencilla, muy rica, muy poco dulce, está perfecta, ¿vale? Entonces, aparte del relleno que voy a utilizar para esto, tengo que contar con una crema que sea la que me aguante la estructura de toda la tarta, por lo cual he optado por elegir el Sweet Merengue Buttercream, que es lo que habéis visto antes en las historias. He preparado dos recetas de Sweet Merengue Buttercream, esa receta la tengo yo en mi blog, es simplemente hacerla por duplicado. Para que mi máquina no trabaje en exceso y agobiada, lo he preparado en mis dos máquinas, es decir, he hecho una receta y otra receta. Que tenéis una máquina, es evidente que tengáis una máquina, pues hacéis una receta y después hacéis otra. Cuando tengáis esas dos recetas separadas, cogéis una receta y la vais a teñir de este color tan maravilloso que yo he puesto. Este color tan maravilloso es un color muy suavecito celeste y lo he conseguido con este nuevo colorante de Fun Cake en color Aqua. Queda perfecto, ese tono queda maravilloso. Cuando tengáis una de las recetas teñidas de celestito, bueno pues con esa color vamos a utilizarla para hacerle el dique a todas las capas de cada uno de los pisos y poner el relleno, así como para alisarlo y dejarlo liso por fuera. Yo creo que con una receta voy a tener suficiente para los dos pisos. En el caso de que no tuviera, no importa, como tengo otra receta voy a ir tirando de ella, ¿vale? Pero intentaré no utilizar toda la otra receta porque quiero cogerle diferentes colorcitos para poder poner a ser matices en la tarta. Mirad, yo siempre, 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 independientemente de la bandeja que utilice de presentación de la tarta, que voy a utilizar una bandeja de presentación en gris así pero más grande, siempre, siempre utilizo un disco de los finitos debajo de cada uno de los pisos. Este es de 20 centímetros, exactamente igual del mismo diámetro que la tarta de abajo. Y este es de 15 centímetros que es exactamente igual que el de la tarta pequeñita de arriba. Así que os voy a explicar más o menos para qué utilizo esto como dique. Esto lo utilizo como dique para poner y evitar que la crema que es más suave se salga hacia afuera. Y además, como esto cuando se mete en el frigorífico se solidifica y se queda como más durito por la mantequilla que lleva, así he visto que se vaya todo a la porra. Es decir, me aguanta, es estructura. Bueno, antes de seguir quiero que veáis por qué he utilizado la crema azul. Esta crema se va a poner con el frío más sólida que la crema de relleno. La crema de relleno es muy suave, es muy, muy, muy suave y no va a congelar la consistencia del borde. Así que con el borde evito que salga afuera y la estructura va a ser mucho más fuerte. Quiero enseñaros que ya he alisado la tarta, ya le he puesto toda la crema. Esto perfectamente sabéis, os voy a dejar el link aquí abajo para que veáis también cómo decoro esto así, porque tengo otros vídeos que ya lo explico. Y ahora voy a explicaros la decoración. Fijaros, lo he puesto todo en celestito y he cogido tres colores diferentes, violeta, rosa y turquesa, y estoy poniendo como montoncitos. Una vez que tenga esos montoncitos puestos voy a darle una pasada con la paleta y se me va a quedar como difuminado. Mirad qué cosa más bonita ha quedado con el degradado cuando he hecho eso. Pues nada, esto va a la nevera, voy a alisarlo un poquito esto que está un poquito regular y voy a hacer lo mismo en la parte de arriba.